¡Hola! Ya estoy llegando aquí a Biologic. ¿Qué estará pasando en el video de hoy? ¡Hola, Jamie! ¿Quién me recibe hoy aquí en la oficina de Biologic en Guaynabo? ¿Qué vamos a estar haciendo hoy, Jamie? Pues hoy vamos a estar hablando todo tu laboratorio, tu mamografía, tu sonograma, junto con tu composición corporal para ver si eres o no ¿Cuál es el candidato para el emplazo de amor? ¿Seré o no seré? ¡Ya veremos! ¿Qué edad tú tienes? 40. 40. ¿Cuárenle? ¿Le da 40? ¡Hashtags los 40 de nobre! Hola nuevamente, te saluda Norelis La Torre y estamos aquí en la oficina del Dr. Negrón de Biologic porque hoy vamos a conocer los resultados de esos exámenes de laboratorios y de imágenes que nos hicimos y que documentamos en los videos pasados. Doctor, gracias por recibirme. Muy buenos días. Ya ansiosa. A ver si estoy, ¿en qué estatus estoy? Si cualifico, si no cualifico. Si estoy mi éxito ahí. Como te dije, yo siempre hago unas preguntas generales para conocerla, el instalarle a mis pacientes. ¿Tú pareces de alguna condición de salud? ¿Hasta el momento no? No. ¡Qué bueno! ¿Tomas café? O sea, si vamos a hablar de café, esto es otro video, pero bueno. ¡Café! Y tu porciento de grasa, muy bien. Y tu presión sanguínea está excelente. Así que de verdad que no mentimos. Aquí no mienten, yo me cuido y aquí lo dice. Y ahí lo dice. Ok. Vamos a discutirlo en laboratoria ahora. Llegó el momento. Ok, tú estás curioso, muy curiosa con el laboratoria. Mira, este es tu puntaje de células blancas. Pon una bobina, toma dos gritos. ¿Ok? Y tus flaguerras. Todo eso está excelente. Tu azúcar por la mañana, el 94, eso está excelente. Tus enzimas del hígado están excelentes. ¿Ok? Ese hígado está a ser humillado. Excelente. La palabra aquí, excelente. Tal vez es el mejor colesterol de esta oficina, el mejor color dorado. Por debajo. En estos momentos, usted siga comiendo como está comiendo y siga haciendo ejercicio como lo está haciendo. ¿Entiendes? ¡Bien aplauso! Esta prueba, que se llama hemoglobina micocinada, es un promedio de las azúcares en los últimos tres meses. Este es el detector de mentira de los diabéticos. En este caso, está por debajo del 5, eso está óptimo. ¿Ok? Eso significa que tú mantienes tu nivel de insulina y tu glicemia lo más válida posible, que es bueno. La orina. Ajá. Un examen que parece bien sencillo, pero nos dice muchas cositas. ¿Cómo uno busca? Uno busca si hay azúcar, que no hay. ¿Ok? Se donan, no lo hay. Proteínas. ¿Ok? No lo hay. Debes aumentar tu consumo de agua. Eso sí. La vitamina D. La vitamina D está bien, óptimo, debe ser, por encima de 50, hasta 80. ¿Ok? Ok. Porque disminuye la incidencia de cáncer, de todo tipo. El rol de la vitamina D siempre se ha visto para la osteoporosis, para prevención de osteoporosis. Y sí, porque la vitamina D deposita calcio en el hueso y demás. Este es el nivel de insulina. Ok. En ayunas, esto está brutal, está por debajo del 5, está en 2.49. Eso significa que tu panza no se esfuerza. Y si no, si no hay picos de insulina, pues no vas a engolgar. ¿Palabra? Correcto. La vitamina B12, eso está muy bien, eso es un nivel adecuado y se nota muy bien. El cortisol, el estrés, la hormona del estrés. Eso tiene que tener high. Pues no, está muy bien. Invítate. Eso es un poquito de yoga y ya está. Ah, bueno, high, bien en balance. Mi tiroides, que está muy bien también, 3.5. Usted está bien. Eso está muy bien, eso está muy bien. Ok. Yo no entiendo lo que significa, pero si está bien, olvide. Usted está lejos de tener menopausia. Muy lejos, escucharon eso. Muy lejos de tener menopausia. El estradiol, la hormona que la definen a ustedes las mujeres, ya las características, eso está muy bien. La progesterona, esta hormona que cuando tú estuviste embarazada, dejabas mucho sueño. Sí. Y todavía. Y la testosterona, y tú dirás, bueno, pero ¿por qué me miden testosterona a las mujeres? A las mujeres. Hay mujeres que reflejan deficiencias en testosterona y lo reflejan, pero de diferentes formas. Y la mujer se manifiesta con debilidad muscular, cansancio extremo, bajo libido. Dentro de mi perfil, dentro de todos los resultados, de óptima y excelente resultado. Que serán entonces los próximos para mí. Para usted, que sigan teniendo su estilo de vida saludable. Muy bien. Y dos, vamos a comenzar con vitamina D sin comer a miel todos los días. Una multivitamina. ¿Y sigue haciendo ejercicio? Sigo haciendo ejercicio. Yo sigo haciendo ejercicio. No sé si. No sé si. Pero nuestra generación está siendo más consciente que incluso la de nuestros padres. Y yo creo que es que nosotros estamos viendo este aumento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como las enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad, que sigue siendo una causa grande. Y estamos tomando acciones igualmente que esto no se trata de vivir 120 años. Digo a la gente que si el chip es para los 84, es para los 84. Si uno viene con la fecha de expiración por 84 años, es para los 84. Ah, pero yo creo que a los 84 años tú puedas irte a hacer las uñas, hacerte el blower, y tengamos una vida totalmente independiente y vivir de enfermedades. Ya con esto terminamos este tercer video de esta primera etapa de lo que es el tratamiento de rentas de hormonas. Yo estoy sorprendida, yo misma estoy sorprendida con estos resultados. Pero volvemos al inicio de todo. Una buena alimentación, ejercicio y trabajar siempre con lo que es la prevención. Ah, sí. Yo me despido con el Dr. Negrón aquí del Biologic, pero pronto van a ver el próximo video donde vamos a trabajar con la vitamina D. De maravilla. Me encantó Jamie. Honestamente iba con otras ideas, tenía quizás muchas dudas y preocupaciones, pero gracias a Dios. Gracias al Dr. Me lo aclaró. Dr. Negrón tomó su tiempo para explicarme todo el proceso y las palabras mágicas al leer los resultados. Bueno, excelente y óptimo. Que obviamente salí súper contenta porque hashtag los 40 de Nore me tenía un poquito preocupada. Pero gracias a Dios estamos súper bien. Y me encanta porque lo que me estás recomendando es lo que es, ni más ni menos. Así que yo le doy el crédito al Dr. Negrón y a ustedes en Biologic por recibirme. Aquí les voy a dejar el link y el teléfono para mayor información sobre Biologic y el tratamiento de hormonas. Si a ti te gustó este video dale like, comparte y suscríbete a mi canal de YouTube. Chao.